Continúa la política en el diván. Eso vale solamente por un voto. Uno. Acuérdense que no tienen que presionar el botón porque el sistema le da acceso ya. Uruguay. Uruguay. Acceso a Uruguay, por favor. Micrófono para Uruguay. Ya, votamos no. Venezuela. Claro que sí. Antigua y Barbuda. Antigua y Barbuda. Sí. Sí. Argentina. Sí. Bahamas. Bahamas abstiene. Bahamas abstiene. Barbados. ¿No hay representantes de Belice? Bien. Bolivia. Perdón, Barbados. Barbados ya votó. Por la segunda vez, sí, señor. Bolivia. Sí. Brasil. Sí. Canadá. No. Chile. No. Colombia. No. Costa Rica. Dominica. Dominica. Sí. Sí. El Salvador. Sí. Estados Unidos. No. Grenada. Sí. Guatemala. No. Guyana. Haití. Honduras. Sí. Sí. Perdón, el voto de Haití, ¿en qué sentido fue? Sí. Sí. Jamay, ya se anotó el de Honduras, ¿verdad? Perdón. Sí. Perdón, Honduras. No. Jamaica. Sí. Sí. México. No. Nicaragua. Sí. Sí. Panamá. No. Paraguay. No. Perú. No. República Dominicana. Sí. Bien, entonces pasemos al conteo de las votaciones. Bien, los resultados son los siguientes. No. 12. A favor del no. Una abstención. Dos. Ausencia. Y 19. Sí. Gracias a esa histórica votación ayer en República Dominicana. Curiosamente, y con esa forma espiral en que se mueven los tiempos históricos, 50 años después de la invasión que sufriera el pueblo dominicano por la acción depredadora del imperialismo norteamericano, avalado por esa organización de estados americanos que de algún modo se está lavando la cara en estos tiempos del siglo XXI. El diario Ciudad Caracas tituló hoy Venezuela 19 al Magro 12. Embajador Chaderton, ¿qué quiere decir esa votación que ocurrió en la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos? Bueno, yo creo que se quedó corto el titular de Caracas a diario porque, debo decir, Venezuela campeón de la Copa América de la Diplomacia. Con un entrenador como Nicolás Maduro y una goleadora como la señora Adelcy Rodríguez, logramos otra historia histórica en una sucesión de resultados positivos para nuestro país dentro de ese marco tan tenebroso por su pasado y algunos rezagos del presente que tiene la Organización de Estados Americanos. Lo único curioso de este evento es que la goleadora solo mete goles con la cabeza y, bueno, se anotó unos cuantos. Viendo esto que pasó allá donde yo estaba en ese lugar, siento de nuevo la emoción, creo que me estoy ablandando, porque me emociona ver esto en medio de tanto asalto, de tanto intento de linchamiento, muy curioso, el intento de linchamiento de un Estado. Hay una confabulación internacional, esto no es paranoia, esto es una realidad. Basta leer la prensa española o la prensa colombiana para uno darse cuenta de que esto es una perversión bien organizada en contra de nuestro país. Una constelación, no solamente de medio, de poderes imperiales y con un ejecutor que era una especie de propietario de la espada, que era el señor Almagro, que creían que ya tenían el mandado hecho respecto a la Carta Democrática. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que votó ayer la Asamblea General? Bueno, eso de la espada me trae la imagen de esa espada de juguete que se hunda y que simula entrar, pero no entra a tocar la carne. ¿Qué fue lo que pasó? Que a algunos Estados les da vergüenza remontar a terrenos de ilegalidad, de violación de las instituciones, de violación de las normas, y les da vergüenza mostrarse en público. Pero no solamente el sentimiento negativo de rechazo a la vergüenza, sino también hay gente que queda a principio. Ya la OEA no se puede describir generalmente como el Ministerio de las Colonias, como bien lo definió el canciller cubano Raúl Roa. Ahí hay grandes espacios de dignidad donde ocurren situaciones excepcionales como esta, además en presencia del representante más importante del imperio en política internacional. Y hacer eso delante de los Estados Unidos, que va anotando, especialmente los del Caribe. Fue casi unánime. Casi unánime. Sí, pero de Bahama se podía haber esperado un voto en contra y sin embargo se abstuvo. Así que yo creo que hay motivos de felicidad, que no nos vuelva loquitos, porque la lucha continúa, como decían los guerrilleros angolanos. Ahora, Roy, ¿cuáles, en resumen, los eventos irregulares, ilegales, extra-reglamentarios que ha cometido el señor Almagro respecto a Venezuela? Bueno, él es un empleado administrativo, el de más alto nivel dentro de la organización. Él no es un Estado, él no es un gobierno. ¿En modo alguno es beligerante? De ninguna manera. Entonces él debe ser un ejecutor de las políticas que el conjunto de los países y miembros le asigne. Pero enloqueció, y eso lo conoces bien como psiquiatra, hay gente que enloquece cuando le dan un poquito de poder. El poder tiene la característica en algunos casos patológicos, y no quiero meterme a psiquiatría, porque no es mi territorio, pero hace que alguna gente embrutezca y otra que embellezca. Si uno tiene poder y es muy feo, uno se pone bello cuando le dan poder. Esas cosas ocurren. El señor Almagro se sintió presidente de las Américas, y por allí comenzó la violación de todas las normas. Tomar decisiones, dirigirse a un jefe de Estado de manera irrespetuosa, tutear a un jefe de Estado, eso es inaudito. ¿Cuándo en mis tiempos? Ahora este señor se da el lujo de... Creo que llamó ladrón inclusive al presidente... Dictador tirano. Dictador tirano. Dictador tirano. Dictador tirano. Dictador tirano. Entonces este es un loco. Participó en un foro con Álvaro Uribe, donde Uribe pidió la intervención militar de Venezuela. Y además fue hacer acto de presencia en la frontera colombo-venezolana cuando la oligarquía colombiana estaba chillando porque esa fuente de enriquecimiento ilícito para Colombia, como era la frontera, fue cerrada del lado venezolano para poner orden en un desorden tradicional que se ha desarrollado en esa región. Yo pude ver, Roy, tú sabes que hay una máxima con respecto a la televisión, aunque la televisión casi nunca miente respecto a la expresión que uno ve en los rostros. Yo veía rostros de asombro en algunos cancilleres. Es curioso, por ejemplo, que Argentina haya votado sí, que Brasil haya votado sí. Parece que Capriles perdió el viaje porque Brasil le fue muy bien en ese viaje, por más que el señor Macri, Omicro se puso la gorra esta que Capriles le llevó, pero Argentina votó que sí, Brasil votó que sí. Pero más allá de eso, yo vi la expresión de asombro cuando la canciller Rodríguez mostraba caricaturas de un empleado de la Organización de Estados Americanos, un vocero privado que tiene contratado por casi 9 mil dólares mensuales con fondos que pagamos todos los países. Más los extras que no sabemos. Además, la cara de los cancilleres era de asombro. ¿Tú habías notado en tu tiempo en que estuviste en la OEA y en organismos multilaterales una situación de este tipo? No, y tan novedoso es que estoy añorando a Insulsa porque, como decía el presidente Chávez, una vez iba a decir unas cosas feas de Insulsa y a veces un gordo simpático. Y otra vez, caminando por Cancún, le dijo, te vamos a dar el apoyo. Pero este es un personaje siniestro. Es lilliputiense. Y está sentando presidente. Pero hablando de cara, a mí me impresionó mucho. Yo quisiera citar lo que creo que no se vio, no fue recogido acá por nuestra televisión. La declaración del vicecanciller de Colombia porque, bueno, uno respeta si están en desacuerdo con uno, pues lo expresan y votan en contrario. Eso es normal dentro de la democracia. Para eso hemos sido educados en nuestra condición de servidores públicos. Pero a mí lo que me parece vergonzoso es que casi le lanzó besitos de apoyo hablando maravillas de este delincuente internacional delante de nosotros, nuestra propia cara, delante de aquellos que estamos arriesgando muchas cosas. O sea, que si en algún momento Almagro, por reducción al absurdo, le llegara a decir a Santos que es un criminal, a Santos que es un dictador suelo, o Colombia tendría que apoyarlo, ¿no? Es que ahí está el problema. Precisamente porque podrían haberlo hecho con discreción como pudo haberlo hecho México. Entonces México fue muy enfático en su apoyo. México es inaudito porque además si algo ha caracterizado a México, independientemente de su política interior, que se ha caracterizado por casi una dictadura de partidos que ha existido por muchos años, y ahora un Estado con gravísimos problemas, un Estado donde el narcotráfico domina grandes extensiones, donde los asesinatos brutales por manos del narcotráfico, donde la penetración de las policías y de los órganos de seguridad por el narcotráfico es brutal también. Pero México siempre mantuvo una política amplia respecto a sus relaciones internacionales. ¿Qué pasó ahorita? Izquierda hacia afuera. Mira, los diplomáticos mexicanos son de los mejores diplomáticos, mejor formados del continente. Sin embargo, algo está pasando allí. Sobre todo, algo muy curioso que será observado en su momento, es que México pidió ser la sede de la próxima Asamblea General de la OEA. ¿Y qué tal si a algún país se le ocurre llevar a esa próxima Asamblea General de la OEA los problemas de México, los sufrimientos de México en México? Tendrían que apoyarlo, ¿no? Porque justamente, no solamente los sufrimientos de México, imaginemos que al señor Almagro se le ocurriera llamar a México como un Estado fallido, como alguna vez fue llamado por Pepe Mujica. Sí. O que es poco para lo que Almagro ha dicho sobre Venezuela, sobre la soberanía, sobre la independencia de Venezuela, sobre la persona del primer magistrado. Almagro incluso hasta el día de ayer insistía en que una persona que no tiene la potestad constitucional de llevar las relaciones internacionales de Venezuela, como es el caso del presidente de la Asamblea, podía ir y hablar en la Asamblea General de la OEA. ¿Tú crees que fue que se volvió loco? ¿O es que definitivamente creyeron que esta era la oportunidad de oro que tenían? Bueno, están haciendo peso. Y están haciendo pesos en medio de esta locura. Esto es una embestida. Lo que pasa es que ya llevamos varias embestidas finales y todas han fracasado. El golpe donde cayó el presidente Chávez por 47 horas, el sabotaje petrolero, las dos cuarimbas, hay que recordar que hubo una antes de la segunda, que fue la de Leopoldo López, y en cada una de ellas han fracasado. ¿Y por qué fracasan? Simplemente porque habría que remontar la voluntad popular para poder tener éxito. Y además, no le es fácil para otros entrometerse en los asuntos de Venezuela a partir de cierto momento. El mismo imperio lo pensará más de una vez en caso de que tenga planes militares sobre Venezuela estimulados por sus servidores aquí internos, pero les costaría carísimo. Y Venezuela no es un peladero. Lo estaba describiendo Carora. Bueno, el resto de Venezuela tiene una topografía y una complejidad natural mucho más severa que las facilidades que en países desérticos pueden encontrar los marines. Así es. ¿Algo habrá pasado para que el secretario de Estado, Kerry, haya dado un viraje respecto a la política exterior con Venezuela? Eso fue bien interesante porque yo vi a un caballero conversando con una dama, cada uno con sus propias convicciones, con sus propios intereses. Esa fue una buena oportunidad. Y creo que alguna de las informaciones que recibió directamente de nosotros lo pusieron a pensar. Se alimenta el secretario de Estado de mucha información falsa. Pero no solamente de parte de los servidores del imperio aquí en casa, sino de parte también del funcionarado, de la burocracia del departamento de Estado que sigue siendo republicana en su mayoría. Y no es que los demócratas sean mejores. La mayoría de las agresiones contra nuestro continente han sido cometidas por los demócratas. Por gobiernos demócratas, correcto. Pero yo voy a poner un ejemplo. Cuando nuestra cónsul general, Lidia Costa, fue declarada persona no grata en los Estados Unidos, eso fue por una petición de los venezolanos, los residentes venezolanos en el estado de la Florida, que acudieron a la republicana Iliana Ross Letinen, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes. Y esta en su condición de la más importante lideresa republicana dentro del Congreso de los Estados Unidos, pidió, por no decir exigió, al departamento de Estado que expulsara a nuestra cónsul general en la Florida. Y estos obedecieron. La petición de un partido de oposición. Eso no ocurre aquí en Venezuela, que el partido de oposición pida ciertas decisiones y se le complanca. Y de inmediato se le complanca. No, eso no ocurre acá. Roy, vamos a escuchar a la canciller Delcy Rodríguez en algunos de los eventos que ocurrieron en estos días históricos, del 14 y 15 de junio en la Asamblea General de la OEA. La canciller Rodríguez. De cómo el secretario general ha ofendido a Venezuela, ha ofendido al primer mandatario, palabras expresas, lo ha llamado traidor, mentiroso, ladrón, dictador suelo. Públicamente. Ese no es el lenguaje para referirse a un mandatario, a un jefe de Estado. De un funcionario de una organización internacional. Eso es inadmisible. Y muchísimo menos para sumar esfuerzos en el derrocamiento de un gobierno constitucional. A favor de la fuerza opositora antidemocrática en Venezuela. Erróneamente, ilícitamente, el presidente de la Asamblea Nacional pretende sustituirse en las atribuciones de las relaciones internacionales del jefe de Estado que, por mandato constitucional, corresponden en exclusividad al jefe de Estado, que es el presidente Nicolás Maduro. Él no puede venir a ninguno de los órganos de esta organización si no es invitado por el gobierno legítimo y constitucional del presidente Nicolás Maduro. Lo demás que usted está refiriendo, que es la actitud, bueno, a mí como venezolana me da vergüenza y como jefa de la diplomacia venezolana también, porque devela mucho lo que es la actitud de la oposición venezolana. No les importan las normas, no les importan las convenciones internacionales, no les importa lo que está en la constitución de la República Bolivariana de Venezuela, sino su propia arrogancia y lo que se le antó. Entonces, es una cosa insólita lo que está ocurriendo en este momento, y que tiene un nombre, es muy fácil, es una conchupancia, es una conjura que existe entre la oposición venezolana profundamente antidemocrática y golpista en concierto con el secretario general de esta organización, que decidió particularmente, sin mandato de nadie ni del Estado concernido, decidió poner de lado las normas de la organización para promover el golpe de Estado en Venezuela. El secretario general tiene una posición intervencionista sobre los asuntos internos de Venezuela, mandatado, ya veo, por Washington, sirviendo de agente a Washington. Yo sé que te causa risa, pero es la verdad, estás en la nómina de Washington para intervenir en los asuntos internos de Venezuela. Los asuntos internos de Venezuela lo dirimen los venezolanos. Es curioso, uno siempre está con la deformación profesional. Como psiquiatra te voy a decir que es curioso y la cara del canciller de Antigua y Barbuda es un poema, porque iba expresando en su expresión facial, asombro, sorpresa, desagrado por los señalamientos que estaba haciendo, no los señalamientos de la canciller, sino las revelaciones que allí estaban ocurriendo. Yo lamentablemente no pude ver. ¿Qué cara tenía el magro? Risa, pero una risa parecida a esas dos máscaras simbólicas del teatro como expresión cultural. Era una risa petrificada. Estaba echado hacia atrás. Y en algunas ocasiones cuando hablaron otros, dio las espaldas como para conversar con alguna gente, simulando que estaba muy ocupado en otros asuntos. ¿Y el vocero este de los 9.000 dólares estaba allí? Sí, 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 sí. Ese es de apellido y el INE, creo, el contratista. Correcto. Creo que hay una serie de televisión que se llama algo así, o El Portador, no sé. Sí, sí, sí. Esa es una de las tantas irregularidades que ha cometido, porque hay mucho de raterismo, inclusive, así como hay el raterismo diplomático, político, hay un raterismo administrativo de este personaje que es... O sea, incluso... Almagro. Incluso incurriendo en actos de corrupción administrativa, porque él no puede utilizar los recursos de la Organización de Estados Americanos para promover un golpe de Estado en un país miembro. Eso es lo que está haciendo. Pero está... bueno, yo no sé cómo decirlo, me cuesta decir, por ejemplo, está poniendo riesgo al prestigio de la OEA. Bueno, pero imagínate, así sería, pero así sería que está poniendo en riesgo el prestigio de la OEA. Y además, eso en el escenario geográfico, histórico, del martirio de los militares y civiles dominicanos que le presentaron batalla a los marines. Y esos marines, en una cifra de 42 mil, fueron convalidados posteriormente por... Bueno, toda convalidación es posterior, ¿no? Por la OEA, cuando creó una Comisión Interamericana de Paz. Y iban a ser dirigidos por... fueron dirigidos por un general... Dirigidos, entre comillas, por un general brasileño, de esos de la antigua dictadura militar brasileña que tenían el pecho cubierto de medallas, por boa conducta. Ese fue el espectáculo que nosotros... Dantesco. Dantesco. Porque era el horror de lo que se vivió allí. Así que yo soy de los que creo que ese desagravio de la OEA... Es formal, ¿no? Fue demasiado grande el pecado como para que una resolución o una declaración pueda subsanar y cerrar completamente las heridas. Las viudas, los familiares de los muertos, en la memoria de los muertos, todo eso permanece allí. Y fueron miles los muertos asesinados por los marines. Roy, ¿qué viene ahora? Entiendo yo que hay una reunión el día 21 solicitada por Venezuela. ¿De qué? ¿De una reunión del Consejo Permanente? Sí, una reunión del Consejo Permanente donde los representantes internacionales para el diálogo de paz propuesto por el presidente Maduro, por nuestro líder Nicolás Maduro, van a exponer lo que ellos a bien tengan en esa reunión del Consejo Permanente. Sus ideas o su visión de lo que deben ser los diálogos de paz en Venezuela. Diálogos donde nosotros somos la parte que respeta a estos personajes que han decidido apoyarnos a los venezolanos. Ayudarnos a reconciliarnos y a superar estas dificultades. Yo me refiero al expresidente de Colombia, Ernesto Samper, quien por cierto pasó cuatro años luchando para que no lo derrocaran los Estados Unidos. Eso es ya historia que no se conoce bien. Rodríguez Zapatero, el expresidente del gobierno español. Martín Torrijos, el expresidente de Panamá e hijo del heroico Omar Torrijos. Y Leónel Fernández, que es un personaje democrático muy importante. Esos son los personajes que quieren ayudar al proceso de paz. Nos han invitado y cada vez que nosotros hemos sido invitados por ellos, hemos estado presentes en la ausencia de la oposición venezolana, que no quiere diálogo, lo que quiere es guerra. Yo estoy junto contigo en esta comisión y en la última reunión. Es una anécdota curiosa. Estábamos allí, los expresidentes Torrijos, Zapatero y Leónel Fernández, en presencia del secretario de UNASUR, del secretario del presidente Samper, y nos llega una comunicación muy grosera y muy mal redactada por Chulo Torrealba, donde decían, la excusa para no asistir fue que no habían leído a tiempo el correo electrónico con la agenda y con la convocatoria a esa reunión. Ahora, volviendo a la OEA, el 23, ¿tú crees que Almagro se atreva a llevar la propuesta de aplicar la Carta Democrática de Venezuela? ¿Qué piensa un psiquiatra de eso? Bueno, fíjate, vamos a ver un video, porque ya que este es un programa donde la psiquiatría tiene su espacio, vamos a ver el rostro desencajado del señor Almagro, que a nosotros nos produce un fresquito en el alma. Secretario, ¿cuándo dije? Pero no, escúcheme, usted está muy mal. ¿Y cómo es entonces? Secretario, ¿conocer el informe del consejo nacional electoral? Hubo una conferencia de prensa, ¿no? Sí, déjame, 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 déjame. Secretario, nos concede unos minutos, por favor. Dos minutos, por favor. Quisiéramos informarnos, si nos puede decir perdones. ¿Ustedes no les alcanzó la conferencia? ¿No nos dejaron preguntar? ¿Qué más fue tratado de la conferencia? ¿Qué más fue tratado de la conferencia? Por favor. Todo el tiempo. ¿Pero usted? Pero es que no tiene absolutamente nada que ver. O sea, hubo una reunión previa. ¿Puedo ponerse el informe del Consejo Nacional electoral? ¿Cómo? ¿Puedo ponerse el informe del Consejo Nacional electoral sobre la verificación de las viejas? ¿Cuáles son las inactualidades? No, se lo pucará, por favor. ¿Qué quisiera preguntar? ¿Deja pasar? 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 Por favor, por favor, por favor, por favor. ¿Y cómo es? ¿Y por qué insistir en la tarta democrática? No es que insisto, no es que insisto, es un procedimiento. No solamente en sus ejecutorías políticas y diplomáticas es un pobre hombre, también en esa situación de envanecimiento del poder. Yo conté no menos de 12 escoltas que resguardan a este personajillo y que empujaban y que quitaban el brazo de las periodistas de BTV y Madreín García de Telesur para impedir que le hicieran una pregunta. Él decía una rueda de prensa, resulta que no le dieron derecho a pregunta a las periodistas Ana Cecilia de BTV y a Madreín García de Telesur. Tú ves posible que este personajillo tenga el aval suficiente, incluyendo toda esta conspiración que hay, incluyendo que algo está pensando hacer Colombia, México, Estados Unidos, Canadá, Costa Rica, Paraguay. Colombia, cuya paz tanto le debe al esfuerzo de Venezuela para conseguir la paz. México, del cual hemos sido siempre respetuosos a pesar de que crímenes horrendos en ocasiones nos deberían obligar a elevar nuestra voz. Lo que pasa es que somos muy respetuosos de las realidades internas de cada país. Pero a pesar de esa conjura, a pesar de esa conspiración que ahora queda develada, ¿con qué cara va a ir Almagro del 23 a la OEA? El problema es que su osadía es inversamente proporcional a sus dimensiones propias. Y en la locura que está viviendo, no se da cuenta que ha sido desautorizado, expuesto a la vergüenza pública internacional, ha sido derrotado, ha sido goleado. Y eso para un uruguayo debe ser muy caro, goleado, cuando parte de las glorias de Uruguay están en los goles. Aparte de sus grandes gigantes que ha producido, frente a unos minúsculos personajes que aparecen. Pero cuando uno piensa en Galeano, en el mismo Pepe Mujica, que es un gran hombre, en Gelman, en todos los... en Benedetti. ¿De dónde sacó Uruguay esos enanos? Tú sabes que yo siempre recuerdo, en alguna ocasión lo he contado, la anécdota de Galeano, esa madrugada del 15 de agosto del año 2004, cuando Chávez arrolló en el referendo que la oposición intentó convocar para hacerlo revocatorio, y fue confirmatorio el mandato del presidente Chávez, 60, 59 a 41 resultó. Nosotros estamos en la sala de cómputos del Consejo Electoral, se imprime en presencia de los observadores internacionales, el presidente Carter, el secretario general de la OEA, César Gaviria, y estaba allí Eduardo Galeano, que había sido uno de los invitados por parte del gobierno del presidente Chávez, así como la oposición invitó a algunos de sus testigos. Y cuando se ve ese resultado, pues Gaviria entró en una especie de furor repleto de manierismos verbales y motores, y empezó a gritar... La calambrina. La calambrina le dio, empezó a decir, esto no es posible, esto no puede ser. Carter tuvo una actitud muy decente, muy digna, dijo, mire, este es el resultado que está en nuestro conteo rápido, nosotros vamos a respetar ese resultado. Pero recuerdo que Galeano, que era un hombre muy alto, un gigante, con unos ojos verdes penetrantes, le dijo, cállese la boca, Gaviria, que ya el pueblo de Venezuela habló. Otro tanto podemos decirle al señor Almagro, cállese la boca, señor Almagro, que ya los pueblos de América, en la voz de sus cancilleres, hablaron. Yo quiero agradecerte, Roy, siempre queda tiempo por hablar en este programa El Diván, pero vamos a cerrar con el grupo de rock, algo así como Rock Campuruso, de José Gabriel Álvarez, porque son rock y folclor al mismo tiempo, con una canción que se llama Bachaco. Aquí está, El Pacto, de Carora Paldiván. Bachaco, 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 culo, por tanto, bachaco, se arma el colón, invaden bachacos en la acera y la frontera, bachaco, vivo, criollo, que te raspa la cartera, bachaco, grosero, tranceo, embustero, ladrón de migajas, vos sos una plaga, se roba lo tuyo, desprecia tu esfuerzo, bachaco, se burla del pueblo, bachaquea tu trabajo, sudor de tu frente, labor de tus manos, pendiente, hay bachacos de disfraz, colorado, bachaco, 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 pelucón, es el plan de la comida, la guarumba es su salida, bachaco, 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 hawaiú, pero el que está gozando es el bachaco, pendillú, bachaco, grosero, tranceo, embustero, la renta te tragas, vos sos una plaga, piler de veneno, con cara y riñón, bueno, bachaco, no dejes que el bachaco piense por ti, mejor que bachaco, seamos hijos del maíz, cultiva conciencia, defiende tu siembra, bachaco, bachaco, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre, bachaco, bachaco, fundillú, guau, por aire, mar y tierra, cuidado, que esos bichos huelen, bachaco, fundillú, que la arepa es de maíz, que la arepa no es de pan, escuchaste pran, bachaco, fundillú, bachaco, fundillú, bachaco, comida, billete y gasolina, y es todavía mi paz, bachaco, fundillú, sos un cengaro con alas, y te muerde pica, con las tuyasas, bachaco, fundillú, tu arrasas los cultivos, y te guieras el fundillo, bachaco, fundillú, mejor vámonos al campo a sembrar, y pal bachaco, insecticida, la tuya, bachaco, fundillú, mejor vámonos al campo a sembrar, y te guieras el fundillo, y te guieras el fundillo, y te guieras el fundillo, y te guieras el fundillo,